Hola y bienvenido, ahora vamos a ver cómo en lugar de utilizar el método invoke, que en muchos casos está bien, vamos a utilizar otro método, en este caso un método llamado index, simplemente index. Aquí nosotros si queremos, y siempre es una muy buena idea, podemos decir el dato que va a retornar nuestro método. Siempre contra más tipado le demos a todo lo que estemos escribiendo, mucho mejor, porque vamos a saber con qué tipo de datos se gestiona nuestra aplicación. Bien, en este caso tenemos un método index, si volvemos al navegador y actualizamos, ahora nos va a decir que nosotros no tenemos un controlador invocable. Y como no tenemos un controlador invocable, no podemos utilizar este controlador como si fuera un controlador invocable. Esto sucede porque en el archivo web.php estamos llamando a la clase HolaController de una forma como si tuviera un método invocable, como si tuviera el método invocable, mejor dicho, pero no lo tiene. Para solucionar esto, lo que podemos hacer es abrir corchetes y cerrar corchetes. Poner una coma después del HolaController class que retorna el nombre de la clase y aquí, si escribimos la i, fíjate que ya reconoce el método. Esto lo ofrece phpStore, así que simplemente por escribir la i nos va a reconocer el método index. Pero si aquí le pusiéramos saludo, por ejemplo, y volvemos aquí y ponemos una S, va a reconocer el método saludo. Bien, son cosas de phpStore que te ayudan mucho a desarrollar. ¿Qué significa esto? Que ahora nuestra aplicación sí que va a funcionar. Si actualizamos, vuelve a retornar la cadena. Así que cuando no queramos utilizar un controlador invocable y queramos trabajar con métodos, que es lo que vamos a hacer normalmente, lo que tenemos que hacer es definir el método en el controlador, hacer lo que necesitemos y después, en las rutas web en este caso, utilizar esta sintaxis. Un array con una clave, bueno, mejor dicho, con un primer parámetro y un segundo parámetro. El primero sería el nombre del controlador y el segundo sería el nombre del método. Fíjate que a mí en phpStore, y a ti también te saldrán, tenemos aquí placeholders, URI, VIEW y aquí también URI. Esto no lo he escrito yo, esto lo escribe phpStore y no es que lo escriba, sino que son ayudantes para que yo sepa lo que tengo que poner en cada caso. En este caso, me dice que esta va a ser la URL y que esto va a ser la vista y que esto va a ser la URL. Es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros quisiéramos hacer como hace este método de aquí, o mejor dicho, esta closure, que es retornar una vista, podríamos venir a nuestro controlador hola y desde aquí hacer un return de una vista, llamada por ejemplo, saludo, y le tendríamos que pasar el name. Para pasarle las variables, lo más sencillo es utilizar la función compact de php, y en este caso, simplemente por escribir name, sin el dólar delante, fíjate, php, en este caso phpStore, ya va a reconocer que tenemos una variable de tipo string llamada name, que sería justamente esta de aquí. Lo que pasa es que si volvemos al navegador ahora, ahora estamos retornando una vista, nos va a decir que la vista saludo, not found, no se encuentra. Y aquí sucede una cosa súper importante, y es que aparece esta opción de aquí, la opción share, compartir. Si le damos, verás que nos dice que queremos compartir, la traza, la aplicación, el contexto, la request, el user, debug, le damos compartir, y esto nos va a decir que podemos compartir este error con otros. Y si pulsamos en abrir el enlace que queremos compartir, directamente vamos a tener una URL que vamos a poder compartir con otras personas. Imagínate lo que te decía anteriormente, que tenemos un error utilizando un paquete determinado que no funciona, y queremos contactar con el equipo que ha desarrollado ese paquete, y no sabemos explicarle lo que está fallando. Lo que tienes que hacer es enviarle justamente esto. Una vez le envíes esto, vas a ver lo que tiene que hacer, y automáticamente vas a poder solucionar tu problema, porque ellos van a entender lo que está pasando en esta traza, y van a decirte, bueno, lo que está pasando aquí es que la vista saludo no se encuentra. Para solucionarlo simplemente tienes que volver a tu proyecto, abrir el directorio de resources, que es donde están las vistas, ir al directorio de vistas, y al igual que tenemos el archivo welcome, tenemos que crear otro archivo llamado en este caso saludo.blade.php. Recuerda que aunque la vista se llame saludo, en Laravel tiene que terminar con .blade.php. Podría ser .php, pero entonces perderíamos todas las bondades de Blade, así que debería ser así. Y aquí simplemente podríamos hacer lo mismo que hacíamos antes, hola, y para interpolar llaves, para mostrar llaves dentro de Blade, utilizaríamos, abrimos doble llaves, cerramos doble llaves y dentro la variable, en este caso la variable name. Esta variable de aquí sería justamente esta variable que estamos pasando con compact. Así la recuperaríamos en Blade y podríamos mostrar exactamente el mismo mensaje que teníamos antes. Y si actualizamos, ahora utilizando una vista de Blade vamos a poder renderizar la información y además hemos visto cómo funciona FLAR y cómo lo podemos utilizar en nuestros proyectos. Espero que te haya gustado. Un saludo.